El territorio indígena de Rey Curren, Buenos Aires, se convierte en el séptimo en acceder a recursos de este tipo en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Bosque, creado por el Gobierno. Ellos recibirán más de 50 millones de colones por el reconocimiento de las reducciones de emisiones provenientes de 2,709 hectáreas de bosques de los años 2018-2019. El dinero beneficiará a todos los grupos de la comunidad. Rey Curren cuenta con una población de 1,200 habitantes compuesta por 12 comunidades y una extensión superficial de 10,510 hectáreas. Precisamente, el Gobierno de la República ha pagado 5,291 millones de colones a territorios indígenas por protección del bosque como resultado del pago por servicios ambientales del 2022-2023 y lo que llevamos del 2024 de diferentes fuentes financieras. Además, se pagarán más de 600 millones de colones por el modelo que reconoce únicamente el Servicio Ambiental de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero. A la fecha, hay siete territorios indígenas con esta modalidad de contrato. Para recibir los recursos por protección de bosque, deben contar con un plan ambiental forestal territorial. Actualmente, hay 12 territorios indígenas dentro de este plan finalizado a nivel nacional, los cuales son Talamanca-Cabécar, Bajo Chiripó, Quecoldi, Cabagra, Ujarrás, Chinaquichá, Boruca, Maleco, Abrojo-Montezuma, Cotobrus, Rey Curré y Alto Laguna. Otros territorios tienen los PAF en etapa de construcción.